Nosotros desde el Ministerio de Seguridad estamos trabajando en toda la frontera norte, centros de lo que llamamos centros tecnológicos de vigilancia de frontera, tenemos uno que está funcionando en La Quiaca, tenemos otro que está funcionando en Aguas Blancas y vamos a abrir un tercero en Salvador Maza y un cuarto en Puerto Iguazú, que son sistemas que nos permiten fortalecer muchísimo los controles, porque a partir de esta tecnología que aplicamos a la frontera, los patrullajes se hacen de manera mucho más inteligente y con los objetivos ya establecidos por el propio sistema. Y todo este despliegue de fuerzas militares en frontera nos permite optimizar muchísimo todo lo que es el trabajo coordinado que tenemos en esa región, junto con nuestra gendarmería y en el caso de la hidrovía, con prefectura. Nuestras fuerzas armadas no tienen poder de policía. El poder de policía pertenece a gendarmería y a prefectura y obviamente a las policías provinciales. Lo que hace el ejército con el despliegue de efectivos es colaborar con las fuerzas de seguridad en lo que es la presencia física en determinados lugares que para nosotros son muy importantes. De manera tal que comenzamos a hacer esos despliegues de efectivos en lugares donde la presencia física de militares nos ayuda muchísimo por el efecto de disuasión que esto provoca donde ellos hacen los movimientos militares. Esto se está haciendo en la provincia de Jujuy, se hace en la provincia de Salta, de Formosa, de manera tal que ese despliegue que hace Fuerzas Armadas, si bien ellos no desarrollan facultades y poder de policía, sí complementa muchísimo la actividad de patrullaje y de control que realiza en esa zona nuestra gendarmería.